Las autoridades del centro del Valle del Cauca intentan esclarecer el asesinato de una persona de 35 años de edad aproximadamente, quien fue ultimada en la noche de este jueves en inmediaciones de la vía que de Mediacanoa conduce al municipio de Buga, a la altura de La Glorieta. Hasta allí se desplazó personal de la SIJIM para realizar el levantamiento del cadáver de este hombre, a quien le propinaron un impacto de bala. El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la sede del Instituto de Medicina Legal para establecer su identidad y, según el informe de las autoridades del primer distrito de policía, los hechos son materia de investigación.